Alerta. Increíble pero cierto. En un giro digno de telenovela y con más drama que un episodio de La Rosa de Guadalupe, el inimitable Donald Trump ha desafiado al actual presidente Joe Biden a un partido de golf. Pero no cualquier partido de golf. No, señores y señoras. Trump está ofreciendo a Biden una ventaja de 20 golpes. Así como lo oyen, 20 golpes. En un mítin reciente en Doral, Florida, Trump no solo prometió una competencia deportiva, sino que puso en juego un millón de dólares para la beneficencia si él pierde. Al estilo de un personaje de El Señor de los Cielos, Trump declaró, ofrezco oficialmente a Joe la oportunidad de redimirse ante el mundo entero. Hagamos otro debate esta semana para que el somnoliento Joe Biden pueda demostrar a todo el mundo que tiene, por si fuera poco, en una movida que combina la destreza del golf con el drama político, Trump aseguró que el partido será de 18 hoyos. Desafío oficialmente a Joe el torcido a un partido de golf de 18 hoyos. Proclamó con la confianza de un tío que siempre gana en las reuniones familiares. Ahora, mientras la comunidad hispana se ríe y comenta en Spanglish sobre este desafío épico, todos nos preguntamos. ¿Aceptará Biden? Veremos a estos dos titanes de la política estadounidense enfrentarse en los Greens, como si estuvieran en un episodio de La Casa de los Famosos. Lo cierto es que, con esta oferta, Trump ha llevado la rivalidad política a un nuevo nivel, combinando la estrategia de un juego clásico con la emoción de una telenovela. ¡Preparen las paninas VCA! ¡Quizás si te indució! ¡Preparen las palomitas! ¡Porque es!